Muy buena gente, es Warchi, estamos aquí en nuevo y tiene una Master Tuel Amecedario con Hebo, nos está contra Morgana Vamos al lío contra Morganita gente, vamos allá A ver que tal sale la cosa A ver que tal sale la cosa, contra Morgana que hacemos Un Mary Para el cooldown luego Yo que se, es mismo Mary Blink Supongo que está bien Vamos a buscar pelea o que No se quien gana la pelea En early realmente, o sea yo tengo muy poco Cooldown pero el boost que tiene con el combo 1, 2, 3 Es muy molesto Mira hasta aquí Hola Haremos esquiva bien eso Eso también, muy importante Ya está, ganamos nosotros por eso Yo poti de mana Que me he puesto una de mana full Joder macho, era torretazo Gano la pelea para comerme un puto torretazo Que puto random Bien Ok Nooo Que putada Lo mínimo me están reventando Vamos a ver si podemos robar el buffo Es que rabia tío Lo mínimo me han reventado Realmente puedo robar este buffo Bueno He podido robarlo Que podía robarlo No lo sé Que he podido robarlo Sí Son cosas distintas Vale, me pillo el cáliz Ah, que putada tío Me ha metido justo el knockout Cuando le iba a meter el 1 Lo malo del Del jibo contra Morgana Que ya lo he dicho Que tenemos El 1 muy melee Y él nos puede meter el knockout Si se acerca un pelín más Entonces claro Es un poco peligroso Lo bueno es que le saco mucho farm aquí Saco mucho farm Subo ya al 5 Sí No he podido hacer nada aquí Vale, vamos a hacer el triple buffo Eso va a ser la hostia Encima como tenemos cáliz Pues no importa mucho Que nos poke Él ha comprado más potis Y él para nosotros Vamos a hacer esto rápido Y nos vamos Esta kill va a ser muy importante Además me estoy haciendo Un chronos pendan con jibo Para tener más cooldown Y spamear skills como loco O sea ya este bicho Ya tiene un cooldown ridículo Ya lo sabéis Pero quiero más ridículo todavía Y cuando pegue el proc Cuando tire el 1 Y proquee otra vez el chronos Que pueda hacer 1-1 prácticamente Porque tiene 2,1 segundos de cooldown Con el blue y agente Que tengo 30% de cooldown Directamente puedo tirar 1-1 Pero tal cual Lo único malo No tengo sustain Eh, ¿por qué me ignoran los bichos? Hijos de puta ¿Dónde vais? Y... Ahí llegó 30 de pasta, tío No me jodas Vale, bien Esto nos ha puesto en una buena situación La verdad está aquí A ver Estamos en una buena situación Desde el momento que somos jibo Contra cualquier pick Pero aún así Bueno Aquí el pa' nosotros Y esta partida Parece que va a ser breve Va a ser bastante breve Tampoco mana tengo No, por Dios Genera mana Lo malo es que no voy a poder robar el buffo esta vez Y voy a pillar ya la defensa Para conseguir la mana regen realmente Está yendo de defensa también En lo normal Aquí no es nada raro Ahora va a hacerse su blue No se lo voy a poder robar esta vez Putada, pero Ya tendría que haber baqueado Para poder llegar a robar esto Aunque hubiera perdido un poco de wave Bueno No es especialmente relevante Hay que tener en cuenta Que ahora mismo el tío está jugando muy agresivo ¿Vale? Está jugando muy a pegar hostias Y eso Puede cambiar el chip Y que la partida cambie un poco el rumbo Porque si juega para atrás La morgana Es un pick muy pesado Pues aquí por ejemplo Está jugando demasiado para la Me he quedado sin mana ya tío Tengo Medi por suerte Se han muerto con los minions Me he quedado sin mana En el combo Por suerte tenía Medi y tal Pero Joder Como quemo mana tú Va a venir muy bien el El blue que voy a pillar Y el genji para la MP5 Que bueno Esto ya da MP5 Esto da 40 Por eso es que muchísimo Como veis está jugando muy agresivo Cosa que no me convence del todo Aunque Ha hecho bastante daño Las cosas como son No me convence que juegue tan agresivo Porque al final Pues eso Creo que puede jugar con la distancia Mucho mejor Que como lo está haciendo Aquí no quiero pegarle tampoco Igualmente me está tirando el 1-1 Todo el rato En vez del 1-3 Mira aquí lo veo Se ha overextendido además Y victoria para nosotros gente 5 minutitos con Jibo Bueno Yo que sé Es Jibo supongo Es Jibo De momento voy a dejar este vídeo Como completo Pero voy a seguir intentando Piquear Jibo Si Jibo está open más veces Pues haremos el típico De juntar los dos vídeos en uno O coger la partida Que sea mejor Pero no creo que voy a poder Piquear Jibo próximamente Así que bueno De momento partida con Jibo Pues una victoria Contundente Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y no lo vemos en más Master Duel A veces Dario Hasta luego